Música Porque me paso cantando, me llaman Quilguero Flores Palomita, el dulce de las mujeres Más peligroso que el diablo En el amor, en el amor Si tienes sueño te has de cuidar Me has dicho que soy muy feo Y que no soy para vos Palomita, que muchos te andan rondando Y muchos te han de querer Palomita, Palomita, no seas tonta No has de creer Música Pretender muchos amores Y jugar con el amor Palomita, es una cosa muy fiera Pregúntale al que tú quieras Suele doler, suele doler No seas tonta, no has de creer Si vienes hurgando tanto El viejo tronco de un árbol Palomita, y la mano a la vispero La mano a la vispero Puedes meter, puedes picar No juegues nunca con el amor Música Baila, baila, baila morena linda Porque me paso cantando Me llaman Gilguero Flores Palomita, el dulce de las mujeres Más peligroso que el diablo En el amor, en el amor Si tienes sueño que has de cuidar Me has dicho que soy muy feo Y que no soy para vos Palomita, que muchos te andan rondando Y muchos te han de querer Palomita, Palomita, no seas tonta No has de creer Palomita, es una cosa muy fiera Pregúntale al que tú quieras Suele doler, suele doler No seas tonta, no has de creer Si vienes hurgando tanto El viejo tronco de un árbol Palomita, y la mano a la vispero La mano a la vispero Palomita, y la mano a la vispero Palomita, y la mano a la vispero Gracias por ver el video.